Estamos solos Necesitamos el calor de un hogar Un amigo Alguien que nos ayude Si ellos pudieran hablar Te lo pedirían así ¡Pero si pudieran cantar! Adótanos Nos vamos a divertir Adótanos Yo no tengo a dónde ir Si me adotas No te vas a arrepentir Adótanos Necesitamos un hogar Adótanos Adótanos Alguien con quien jugar Si me adotas No te voy a refraudar Es más barato que contar